Y la mente dice que ya llame, pero este mal acostumbrada Así que el cambio de planes, yo voy a esperar su llamada Estamos muertos en un juego, donde somos prisioneros El sentimiento que llevamos por dentro, me siento contento y yo sé Me está matando el orgullo, cuando más quiero estar al lado tuyo Y solo verte concluyo que tú eres para mí, y yo soy para ti Me está matando el orgullo, cuando más quiero estar al lado tuyo Y solo verte concluyo que tú eres para mí, y yo soy para ti Sigo despacio, yo no muestro afán, pero sigo todos tus pasos siempre en mi Instagram Desde delante de tus amigas, yo no muestro nada Pero llego a casa y me mata la soledad Es que tú me tienes, amen un vibe, amen un vibe, amen un vibe Es que tú me tienes, amen un vibe, me matan las ganas de verte a ver Me está matando el orgullo, cuando más quiero estar al lado tuyo Y solo verte concluyo que tú eres para mí, y yo soy para ti Me está matando el orgullo, cuando más quiero estar al lado tuyo Y solo verte concluyo que tú eres para mí, y yo soy para ti Para todos Esto es La locura musical Ella me dice que ya llame, pero estoy mal acostumbrada Así que el cambio de planes, yo voy a esperar su llamada Estamos muertos en un juego, aunque somos prisioneros Del sentimiento que llevamos por dentro, me siento contento, y yo sé Me está matando el orgullo, cuando más quiero estar al lado tuyo Y solo verte concluyo que tú eres para mí, y yo soy para ti Me está matando el orgullo, cuando más quiero estar al lado tuyo Y solo verte concluyo que tú eres para mí, y yo soy para ti Yo despacio, yo no muestro afán, pero sigo todos tus pasos siempre en Instagram Desde delante de tus amigas, yo no muestro nada A ver, mira, llego a casa y me mata la soledad Es que tú me tienes a mí en un baile A mí en un baile, a mí en un baile Es que tú me tienes a mí en un baile Me matan las ganas de volverte a ver Me está matando el orgullo, cuando más quiero estar al lado tuyo Y solo verte concluyo que tú eres para mí, y yo soy para ti Me está matando el orgullo, cuando más quiero estar al lado tuyo Y solo verte concluyo que tú eres para mí, y yo soy para ti Para todos, todos, todos Esto es, esto es, esto es La locura musical Cadeje Rico